Esto es el mexicano que tiene miedo a moño, pero a diferencia de otros lugares, lo refleja burlándose de la muerte. 31 de octubre Consiste en llevar flores a los panteones, rezar por nuestros seres queridos y la elaboración de nuestro tradicional ataque. En el mes de noviembre, día de todos los santos, recibimos las almas de nuestros niños y nada. ¡Hey! 2 de noviembre, celebración a nuestros niños y adultos. ¡Hey! 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 Man, tell me why I see everybody on move Fire, fire, fire... Fire, fire... Three 미 Trits Al sonar las campanadas de las doce de la noche, las almas de nuestros difuntos regresan a su descanso eterno. Gracias por ver el video.